Carlos, hoy salí a Navacate, entonces ya llegó hasta la semana pasada y tenía revisado el tema y eso pues ya no le iban a hacer nada, ya la semana pasada ya estaba para estadística, informe de, informe de estadística y para la fiesta de los funcionarios judiciales, entonces ya ahí se quedó, sacado el tema. Gracias.